Buenas tardes, mis queridos y hermanos de todo el planeta y del universo. Hoy continuamos con la séptima parte del Evangelio de Felipe, un Evangelio maravilloso con una ciencia verdaderamente celestial. Comenzamos. Desde el 36 comenzamos en la sabiduría verdadera. Puede venir solo de Dios, el Padre, y su conductor más perfecto es el Hijo, Cristo. 37. Lo que tiene el Padre también pertenece al Hijo, pero mientras el Hijo es pequeño, el Padre no confía a Él lo que le pertenece. Pero cuando Él se vuelva maduro, su Padre le dará todo lo que le pertenece. El Niño Cristo encarnado en un cuerpo no puede todavía manifestar todas sus habilidades divinas. Estas se le dan a medida de que su cuerpo terrenal madure. 38. Aquellas personas que se desvían también fueron engendradas por la voluntad del Espíritu de Dios, pero ellas también por su voluntad se desvían. 39. De esa manera, por el mismo Espíritu, los candiles se encienden y se apagan. 40. Dios mismo pone los obstáculos en el camino hacia Él. 41. La lucha con esto nos desarrolla. Y solo las personas dignas, es decir, las que son bastante maduras, superan estos obstáculos. 42. Dios posee todo el poder y la autoridad para no permitir a los indignos acercarse a su eón. 43. Nadie de las personas puede entrar en la morada del Padre sin su voluntad. 44. El hecho de ser digno es determinado por los índices éticos. 45. E intelectuales, estrechamente relacionados y también por el grado del refinamiento de la conciencia. 39. Hay simplemente sabiduría, pero hay también la sabiduría consagrada con la muerte. 40. Esta ha conocido la muerte. 41. La sabiduría que no ha conocido la muerte es sabiduría pequeña. 41. La mayoría de las personas vive en la Tierra sin pensar en que nuestra oportunidad de cambiar significativamente nuestros destinos para los centenares, entre paréntesis, normalmente, 42. de años entre las encarnaciones y para la encarnación siguiente, entre paréntesis, si esta va a tener lugar. 41. La vida es limitada por el tiempo. 42. Después, uno solo podrá soñar sobre tal cambio, pero si la persona vive tomando en consideración su futura desencarnación, esto le apresura en el camino espiritual, 42. permitiéndole lograr una diferenciación impecable de lo que hay que hacer y de lo que no ante el rostro de la muerte inminente. 43. La decisión más radical y eficaz de un guerrero espiritual, para quien el conocimiento sobre su muerte se volvió un aliado, 44. es la decisión de dominar su muerte a través de desarrollar la habilidad de desmaterializar su cuerpo. 44. Si tal persona también ha pasado a través de una muerte clínica real y ha tenido la posibilidad de estar en el otro mundo, 45. entre paréntesis, sin impedimento de la envoltura física. 45. Esto se vuelve un suplemento muy esencial para la experiencia meditativa, enriqueciéndole con el conocimiento. 46. Hable sobre la vida allí y sobre lo que es necesario hacer para cumplir todo al máximo. 47. Hay animales fieles al hombre, por ejemplo, la vaca, el asno y otros. Hay también los que no son fieles y viven sin él en el desierto. El hombre ara en el campo con la ayuda de los animales fieles. Gracias a esto, abastece con la comida a él mismo y a los fieles a él, pero no abastece a los infieles. 47. Asimismo, el hombre perfecto trabaja con la ayuda de los fieles a él y prepara todo lo necesario para su existencia. 48. Gracias a esto, todos se encuentran en sus lugares apropiados, lo bueno y lo malo, y la derecha y la izquierda. 49. Pero el Espíritu Santo se preocupa por todos y controla a todos los fieles a él, a los hostiles a él y a los indiferentes. 49. Así, él les une y él les separa, el Espíritu Santo, para que todos ellos hayan el poder cuando él, el Padre Eterno, lo decide necesario. 49. El Espíritu Santo, que actúa desde la morada del Padre, es el administrador principal de los destinos de las personas encarnadas. 50. Para la realización de sus destinos, el Espíritu Santo, en particular, dirige los pensamientos, los deseos, corrige aún el cumplimiento de unos u otros actos físicos de tal de las personas, 50. Organizando de esta manera sus encuentros. 50. Así, él une a los discípulos con los maestros, los delincuentes con sus víctimas, los que buscan al compañero sexual con compañero futuro, y así sucesivamente. 50. Pero él también separa a las personas usando los mismos métodos, cuando sus relaciones se vuelven innecesarias desde el punto de vista de su avance espiritual. 51. Él controla a los fieles y a los infieles a él, a los buenos y a los malos, a los que le conocen y a los que no. Sin embargo, para nosotros será más fácil y más agradable y también más eficaz aprender de él, si nos volvemos discípulos que le aman a él y al Padre. 51. Por supuesto, un maestro perfecto encarnado es más conveniente para los discípulos, porque él habla con ellos en idioma más entendible, pero por el otro lado, su misión terrenal es más difícil para él. Pues encarnándose en el infierno terrenal, él se vuelve un blanco para los numerosos primitivos humanos. Por consiguiente, su encarnación voluntaria es una manifestación de su gran amor sacrificial. Por las razones entendibles, él enseña directamente solo a los discípulos fieles a él. 41. El texto original está dañado en este lugar. 42. Al principio, un adulterio tiene lugar después de un asesino nace de éste. 43. Él había sido un hijo de diablo antes, por eso se vuelve un asesino de las personas ahora. 44. Él asesina a sus hermanos. 45. Cualquier unión sexual de las personas disimiles, es decir, muy diferente, es un adulterio. 45. El adulterio es la unión sexual indeseable para Dios de las personas. 46. Este concepto no tiene nada que ver con lo que fue y está usado por los pastores para intimidar a su rebaño. 47. Los pastores que intentan controlar los destinos de las personas en el nombre de Dios, aunque Dios no les ha encargado esto. 47. Sin embargo, Dios tiene un concepto del adulterio y él incluso puede castigar por cometerlo, como hemos leído. 47. En este fragmento, encarnando un alba diabólica en el cuerpo de un niño y también a través del nacimiento de los niños deformes, imbéciles, etc. 48. Dios no está contra el sexo en general. 49. Es Él quien creó a las personas de tal manera que la población de los cuerpos humanos en la tierra se mantenga, debido al sexo. 49. A través de las interacciones sexuales, las personas también aprenden, bajo la guía del Espíritu Santo, cómo ellos deben y no deben ser. 49. Las relaciones sexuales entre las personas es una oportunidad excelente para Dios, para enseñarnos el amor, la sabiduría y el poder. 50. Los principios generales de conducta correcta en la esfera de las relaciones sexuales son 51. Rechazar al egoísmo, tener tacto, actuar no para uno mismo, sino para el compañero, para lograr la armonía mutua. 51. Rechazar la grosería en las emociones, palabras y acciones, aspirar a cultivar en uno mismo y dar al amado la ternura sutil, la emoción más preciosa en el camino hacia la perfección. 52. ¿Puede uno cambiar a los compañeros o debe vivir durante la encarnación entera solo con un compañero? 52. La respuesta es, claro que puedes, porque cambiando a los compañeros podemos aprender mucho más en el arte de regalar nuestro amor. 53. No obstante, el nacimiento de los niños impone indudablemente las responsabilidades para ambos padres. 54. Pero si uno se apasiona por el buscar placer sexual, olvidando sobre todas otras cosas, esto será un pecado de adulterio. 54. Y Dios señalará este error, por ejemplo, con las enfermedades venerias. 55. Sin embargo, en el segundo párrafo de este fragmento se trata sobre otro tipo de adulterio que se relaciona, en primer lugar, con las personas que ya han empezado el camino espiritual. 55. Se trata de la adecuación del compañero. 55. Un compañero adecuado no es solo a quien le gusta y quien está dispuesto o con quien todo va bien, aunque todo esto también tiene importancia. 55. Un compañero adecuado debe ser el compañero más cercano en el camino hacia el padre y un infalible, un corregiolario completo. 55. Pero si hay una diferencia considerable en las edades del alma, en el grado de refinamiento energético de los organismos y en la sutileza de las conciencias, si uno de los compañeros no es firme en la nutrición vegetariana ética y bioenergéticamente correcta, 55. Entonces, tales reacciones serían un freno serio para el otro compañero más fiel y más cercano a Dios. Y esto será, desde el punto de vista de Dios, un adulterio, es decir, un acto inadmisible y punible. Dios, en el número 43 dice, Dios es como un tintorero. Al igual que las tintas buenas que se las llaman resistentes, se mueren solo con las cosas teñidas por esta. Así es con Dios, pues no se decoloran sus tintas, porque estas son inmortales gracias a su trabajo del tintorero. Dios bendiga a los que Él bautiza en el flujo. El primer bautismo dado por Dios sucede en el flujo del Espíritu Santo. Dios lo da solo a los dignos, con la particularidad de que el bautismo transforma a los dignos de tal manera que sus tintas nunca se quitan. Bueno, mis queridos amigos, esta séptima parte la vamos a dar aquí en el número 43. Creo que ha sido preciosa toda esta información que nuestro hermano Felipe escribió para la generación de estos tiempos, porque en aquellos tiempos era imposible entender todas estas cosas que él explica. Un abrazo en Cristo a todos vosotros. Desde Mensajeros de Yesua, os envío todo mi amor.